El día de hoy la Orquesta Filarmónica de la UNAM actuará bajo la batuta del maestro Enrique Patrón de Rueda, director huésped, con un concierto dedicado a la música del compositor italiano Giuseppe Verdi. La Orquesta Filarmónica de la UNAM 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 Vienen arriba, cantaban abajo, pianísimos, obragudos, trinos, coloratura, de todo.